En la provincia, nuestra señora vicerectora está con un problemita de salud, así que tampoco, pero de ambos traigo un saludo sincero a la Facultad por haber organizado este reconocimiento y por supuesto a Carlos por todos estos años de trayectoria y de promoción del cine. Mirá esa imagen, esa tapa que está ahí donde lo veo joven a Carlos, ya hace 25 años, yo era un niño, Carlos, iba al debut del ciclo de cine, ahí en el anfiteatro del auditorio. Y bueno, es que importante que la universidad haya decidido en su momento apoyar esto, ¿no? Hay que ponerlo en contexto porque quizás hoy parece, bueno, tiene el cabal sentido que tuvo en ese momento, ¿no? Abrir un espacio gratuito para que la gente pudiera ir a ver cine. Por otro lado, me parece oportuna la ocasión para manifestarle algo que ya he conversado con Carlos en varias oportunidades, debemos charlando, con las autoridades de la Facultad también. Lo que entiendo debe ser un esfuerzo compartido para ver cómo podemos poner en valor el archivo personal de Carlos Cerimera. Carlos nos cuenta desde hace muchos años, aquí estamos en la universidad, que tiene un potencial ahí enorme, en lo personal yo comparto definitivamente eso y entiendo que la universidad debe agotar todos los esfuerzos para poner en valor ese trabajo, cuya primera acción debe ser ver qué es lo que tenés Carlos, ¿no? Carlos nos dice que ni siquiera él sabe lo que hay, porque son tantas obras de producción. Esta tiene que ser nuestra primera tarea, me parece, y en ese sentido quiero hacer un compromiso desde humildemente del lugar en el que estoy, como estaba conversando con la señora Mejana, que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido, porque bueno, yo sé que hay archivos, colecciones que llegaron a tus manos, que donde hay mucho material, no todo tiene un valor patrimonial, que pueda ser de interés para la institución y para la provincia, porque si lo es para la provincia también lo es para la universidad. Pero bueno, creo que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido, Carlos. Yo vuelvo a decir aquí en este merecido reconocimiento que tenemos que darnos esa tarea y ver cómo ponemos esto al servicio de todos los hermanos. Esto que hemos compartido acá, como decía bien Patricia, hay imágenes muy gratas, otras no tan gratas, pero no quiere decir que por eso no podemos reconocerla, como es un rector en la época de la dictadura asumiendo, ¿no es cierto? Es parte de la vida y de la historia de esta institución y es muy bueno que lo tengamos, que preservemos ese material, ¿no es cierto? Así que bueno, nuevamente un saludo a todos, reconocimiento a Pepe y Marcelo, que sé que han trabajado también, no sé si les hace 25 también, atrás de 6 y medio, hace 25 años, gracias a ustedes. Bueno, felicitaciones, Carlos, merecidísimo reconocimiento. Muchas gracias. 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 Gracias.